Jogamos presidente de las cámaras con los jefes de bancada, con los presidentes de comisiones y entiendo que entre mañana y el viernes estaría convocando ya a esa reunión, una reunión esta vez legítima y sin usurpar funciones y atribuciones, no como la que se convocó la semana pasada sin ninguna coordinación y además tomándose atribuciones que no les competen al presidente de la Cámara de Senadores. Nosotros con mucho agrado, ni bien nos convoque el presidente de la Asamblea, vamos a asistir con propuestas bien concretas. Ha dado su voz, ha dicho el PL 144, adolece de algunos artículos que son inconstitucionales. Es ese el proyecto de ley que en algún momento el grupo de, vamos a llamar así, el Alevista con sus socios de Camacho y de Besa me quisieron a mí hacer aprobar por dispensación de trámite, es decir, violando el reglamento de la Cámara de Diputados y con artículos inconstitucionales. Por lo tanto, lo que corresponde en este momento es que la Cámara, que cometió esos errores por sacarlo en tiempo exprés con un informe de comisión que no pasa de una hoja y con muchos errores, corresponde que lo corrija. La semana pasada, la comisión, ni siquiera la pasada, hace dos semanas, la Comisión de Constitución le envió ya el proyecto de ley. Se han negado durante toda una semana a recibirlo. El día viernes recién lo recibieron y en menos de unos minutos lo han devuelto, quitándole, haciéndole a un lado la responsabilidad que ellos tienen de corregir una ley que la han hecho mal, pero que también es corregible, se puede corregir y eso puede abrir la puerta para que pronto tengamos elecciones judiciales. Nosotros hemos dicho, ni bien nos manden corregido, apegado a la Constitución, cumpliendo la resolución 049, inmediatamente nosotros vamos a pedir que en el Pleno de la Cámara de Diputados también se apruebe y se pueda promulgar y demos paso a la elección judicial.